La Asamblea Nacional aprobó un convenio de préstamo suscrito el 27 de mayo y el 3 de junio de este año, respectivamente, entre el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional y la República de Nicaragua para financiar el proyecto Camino Rural Empalme-La Tronquera-Pueblo Nuevo, donde la longitud estimada a diseñar es de unos 22 kilómetros, con una inversión de 26.6 millones de dólares, de los cuales el Fondo OPEP financiará un monto de 23 millones. El proyecto Empalme-La Tronquera-Pueblo Nuevo se localiza en el departamento Estelí, municipio de Pueblo Nuevo. La longitud estimada a diseñar es de 22 kilómetros. Inicia en el empalme adoquinado del poblado La Tronquera y llega a tres kilómetros antes de llegar al Pueblo de Nuevo, lugar situado a 36 kilómetros de San Juan de Limay. En la ejecución del proyecto se pretende desarrollar las comunidades asentadas en la zona directa o indirecta del tramo en estudio e incentivar el desarrollo productivo y dar facilidades a los pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios. Va a venir a beneficiar a aquellos productores los cuales van a poder sacar y comercializar sus productos, sus diferentes tipos de productos de esta región, pero también van a ser beneficiados para acceder a los diferentes destinos de estas comunidades. Esto va a significar mejorar la economía desde luego en nuestra zona, una zona muy productiva donde hay café de altura que ha tenido la oportunidad de competir en la tasa de la excelencia y también ha tenido la dicha de ganar premios. Se estima que el proyecto del empalme de La Tronquera Pueblo Nuevo, este será el municipio número 77 que se interconectan a la red vial a nivel nacional. Hablando de proyectos rurales, la pista que comunica el empalme entre Ticuantepe y Nejapa, aún ya estando los estudios no se ha podido ejecutar como tiene que ser el proyecto en sí. De igual manera como es la pista Juan Pablo II, quiero mencionar que la primera etapa, porque estamos claros que van en cuatro etapas las pistas Juan Pablo II, sin embargo, a estas alturas, hoy por hoy, la primera etapa de las pistas Juan Pablo II se debería estar trabajando. El convenio fue aprobado con 89 votos a favor. Noticias 12, Darlin Tellez.